Buenas tardes, señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, quinto semestre, vamos a continuar con el tema del derecho agrario, nuestro curso de este semestre y vamos a seguir conociendo porque ya la semana pasada ya comenzamos a verificar el acuerdo socioeconómico y situación agraria, el acuerdo de paz de situación agraria y hoy pues vamos a conocer las diferentes instituciones vigentes, esto es algo importante también para que nosotros sepamos en realidad que lo que se está llevando a cabo actualmente en el derecho agrario. Estas instituciones pues como el Fondo de Tierras, el RIC, la Ley de Áreas Protegidas y la OCRE, pues vamos a conocerlas poco a poco. El día de hoy someramente hay que ser honestos, no tenemos tiempo para entrar a conocer cada una de ellas, solamente vamos a verificar algunas funciones y específicamente su base legal. Recuérdense jóvenes de agrario, perdón, de agronomía porque en realidad no es agrario, es de agronomía que este curso es derecho agrario. Entonces yo sé que ustedes no están familiarizados con las leyes, pero sí es importante, muy muy importante, el aspecto de que conozcan la legislación vigente actualmente para lo que es el derecho agrario. Entonces vamos a llevar a cabo la presentación de correspondiente a esta semana. correspondiente a esta semana. muy bien derecho agrario semana número 15 semana número 15. Estamos a una semana de concluir nuestro nuestro semestre, nuestro curso y que ustedes pues tengan por lo menos un conocimiento general de lo que es las el derecho agrario. Ya lo hemos visto desde el punto de vista histórico. Lo hemos comenzado a conocer ya desde el punto de vista actual el año pasado, el año pasado, la semana pasada, la semana pasada con el acuerdo el acuerdo el acuerdo el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, acuerdo de paz y hoy pues las instituciones entidades e instituciones agrarias vigentes. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues que se conozcan estas instituciones tutelares del derecho agrario guatemalteco, que en realidad pues son pocas, son pocas con relación a él el derecho agrario en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque jóvenes y señoritas si ustedes se percatan desde la época de la independencia, desde la época de la colonia, desde la época de la conquista pues el agro guatemalteco ha sido vital vital para la corona española, para los colonos, para los criollos, para los mestizos en realidad si ustedes se percatan el que tiene la tierra tiene el poder ya no digamos el que tiene la información tiene el poder como actualmente se dice no el que tiene la tierra el que tiene el agro tiene el poder entonces ha sido diríamos así una forma una forma que han tenido las distintas o los distintos personajes que han gobernado Guatemala de establecer su poderío en Guatemala a través del latifundio a través de la hacienda a través del trabajo forzado a través de la esclavitud a través de la dictadura y el autoritarismo entonces todo eso todo eso es un proceso es un sistema para mí desde mi punto de vista particular como abogado y notario demasiado grande para poderlo cambiar de la noche a la mañana es casi imposible lo que se había iniciado con la con el la revolución de 1944 y el famoso decreto 900 pues quedó truncado en 1954 entonces todo eso sí causó causó inconvenientes problemas inclusive a nivel internacional no sólo digamos nacional entonces todo eso jóvenes y señoritas pues crea una base una base del derecho agrario muy diríamos así podríamos decirle muy simple no una base fundamental no no podemos decirle eso o sea todo el mundo en realidad el que se mete con el agro guatemalteco o sea con la tierra guatemalteca pues no no sabe a lo que se está metiendo son más de 500 años de esclavitud son más de 500 años de latifundismo son más de 500 años de trabajo forzado de propiedad conquistada entonces es es complicado muy muy complicado ya verificamos la semana pasada que inclusive con este acuerdo de paz no se ha establecido este impuesto sobre tierras ociosas es algo que en realidad después de 25 años pues ya debería existir mínimo ya debería existir pero como toca intereses de poderosos en Guatemala es mucho más difícil hacerlo muy bien algunas instituciones no son todas no son todas pero algunas instituciones encargadas del desarrollo rural pues conoceremos el fondo de tierras someramente la oficina de control de áreas y de reserva territorial del estado el consejo nacional de áreas protegidas y el registro de información catastral cada una de estas instituciones de veras jóvenes estudiando preparándose y pues conociendo un poco un poco nada más sobre cada una de estas instituciones nos llevaría por lo menos una clase cada cada institución por lo menos no tenemos tanto tiempo entonces si es necesario jóvenes y señoritas que por favor conozca estas instituciones tanto los jóvenes de derecho tanto los jóvenes de agronomía tanto las señoritas de derecho como las señoritas de agronomía entonces les por cierto se me olvidó comentarles que hoy no tengo a la mano el chat de agro de derecho agrario entonces no voy a responder no puedo responder a sus preguntas hasta la próxima semana les daré un poco de tiempo para responder esas preguntas que tengan de la clase del día de hoy vamos entonces a continuar estas cuatro instituciones son básicas diríamos así hay otras más pero estas cuatro instituciones son básicas para conocer el desarrollo rural de Guatemala en primer término el fondo de tierras este diríamos que ya más o menos lo conocemos porque déjenme verificar el fondo de tierras está diríamos así o quedó plasmado como parte de lo que es el de lo que es el el acuerdo el acuerdo sobre desarrollo agrario el acuerdo de paz firmado por por la república de Guatemala y la URNG el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria entonces este fondo de tierras pues ya lo tenemos conocido y exactamente el tercer considerando de este de esta ley de porque es la ley del fondo de tierras en el decreto por favor tómenlo en cuenta en el resumen está cambiado este número pero pero si es veinticuatro y un noventa y nueve por favor veinticuatro y un noventa y nueve entonces en el tercer considerando de esta ley establece que para dar cumplimiento a los enunciados y principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos y situación agraria se hace imperativa la creación del fondo de un fondo de tierras por lo que deben dictarse las disposiciones legales que creen una entidad estatal descentralizada con autonomía funcional o sea son autónomos el fondo de tierras es autónomo la situación en este momento es diríamos así si se están o no se están cumpliendo o están realizando o no están realizando sus funciones sus principios y su naturaleza creación y domicilio se crea el fondo de tierras que podrá abreviarse que podrá abreviarse tierras como una entidad descentralizada del estado que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que le asigne la presente ley gozará de autonomía funcional con personalidad jurídica patrimonio y recursos propios tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala su sede central en la ciudad de Guatemala y podrá establecer subsedes en cualquier otro lugar del país esto es diríamos así el fondo de tierras conocido más como fontierras su regulación legal como ya está establecida en la presentación jóvenes y señoritas su ley la ley del fondo de tierras el decreto 24 y un 99 su reglamento o sea el reglamento la ley del fondo de tierras es el acuerdo gubernativo 199-2000 y hay otro reglamento más el 386-2001 el reglamento de regularización de tenencia de las tierras entregadas por el estado o sea esto es diríamos un un proceso que se ha tenido que ir observando y que se ha tenido que desarrollar poco a poco diríamos en el devenir del tiempo desde el momento de la creación de fontierras 1999 hasta la presente fecha estamos hablando de 23 años cuál es la naturaleza del fondo de tierras pues es una institución de naturaleza pública participativa y de servicio instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible a través de los proyectos productivos agropecuarios forestales e hidrobiológicos algunos objetivos no hemos llegado todavía a las funciones definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de diversas formas el acceso a tierras productivas facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas de en forma individual y organizada a través de mecanismos financieros adecuados promover la accesibilidad y desarrollo y recursos accesibilidad de recursos para el financiamiento de la compra de tierras por parte de grupos beneficiarios coordinar con otras instituciones del estado el desarrollo de inversiones complementarias a las de acceso de tierra para garantizar la consecución de proyectos integrales y por último como el último objetivo definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las mujeres al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos estas son imagínense su naturaleza sus objetivos y ahora vamos a conocer como ya lo hemos dicho algunas de sus funciones son varias son varias funciones pero este esta ley de tierras también tiene diríamos así un régimen jurídico un régimen económico una estructura que se compone de consejo directivo gerencia generalis gerencia sus atribuciones sus diríamos así sus funciones sus mecanismos para establecer diríamos así para establecer la entrega de tierras para subsidiar la entrega de tierras entonces hay sí que son varias son varias de veras la normativa que tienen los funciones pero nosotros no podemos conocerlo todo ustedes lo saben como ya les indique apenas tenemos unos minutos para poder ir conociendo cada una de ellas algunas funciones las que ya tienen establecidas aquí en su presentación jóvenes y señoritas pues vamos a conocer algunas otras de manera general para que ustedes conozcan un poco de lo que es el fondo de tierras o también denominado fontierras cumplir y hacer que se cumpla la política pública relacionada con el acceso de la tierra generar condiciones institucionales técnicas financieras y organizativas que faciliten dar respuesta en forma integral a la problemática de acceso de los campesinos a las tierras impulsar un mercado de tierras activo y transparente mediante la articulación entre oferentes y demandantes que permita y promueva el uso eficiente de los recursos naturales eleve la productividad y mejore condiciones de vida de los beneficiarios esto es algo importante el mercado de tierras por la fontierras realiza ese impulso el problema diríamos así es que normalmente no se tiene diríamos así vendedores dice oferentes no hay oferentes de tierra facilitar el acceso a la adquisición de tierra y servicios de asistencia técnica y jurídica gestionar recursos financieros aquí es importante gestionar recursos financieros por qué razón porque existe un fideicomiso se destinará a la constitución de un fideicomiso y otros instrumentos financieros en instituciones del sistema bancario nacional para que éstas realicen las operaciones de financiamiento y subsidios y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por la fontierras calificar a los beneficiarios de acuerdo a las normas contenidas en esta ley participar en los comités técnicos de los fideicomisos que establezcan en bancos solís a solicitud de los beneficiarios calificados contratar servicios de asistencia técnica y jurídica para la realización de estudios de preinversión servir de intermediario entre donantes de tierra o recursos financieros destinados a facilitar el acceso a la tierra administrar las tierras de los que pueden disponer por donación o asignación del estado para el efecto fontierras solamente podrá custodiarlas hasta venderlas o beneficiarios o a beneficiarios calificados son varias 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 de veras las funciones que tienen fontierras no podemos continuar conociendo la misma pero si les pido por favor que profundicen en ella la oficina de control de áreas de reserva territorial del estado o creta esta esta de veras es algo muy especial no se tiene diríamos así un conocimiento vasto de lo que es esta o creta que la oficina de control de áreas de reserva territorial del estado o creta entonces es muy interesante conocerla normalmente no se conocen por qué razón porque esta o creta la oficina de control de áreas de reserva territorial del estado está inmersa en una ley reguladora así se establece ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del estado de guatemala esto se ha establecido en lo que indica el decreto número 126 guión 97 y su reglamento su reglamento de la ley el acuerdo gubernativo 432 guión 2002 pero esto no es lo único diríamos así esto no es lo único sino que esto ya está establecido diríamos que desde orden constitucional esta ley reguladora de áreas de reservas territoriales y también tiene otro reglamento que déjenme verificar cuál es este reglamento en el marco legal de la ucret el reglamento orgánico interno contemplado en el acuerdo gubernativo 338 guión 2010 este reglamento es del ministerio de agricultura ganadería y alimentación el maga repito ministerio de agricultura ganadería y alimentación a través del reglamento orgánico interno contemplado en el acuerdo gubernativo 338 guión 2010 entonces jóvenes y señoritas es parte de la base legal de esta ley reguladora de las áreas de reservas territoriales tomen en cuenta jóvenes y señoritas que la misma constitución política de la república en su artículo 122 establece 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 ya lo indicaba en el resumen establece las reservas territoriales de dominio del estado sobre las áreas terrestres a lo largo escúchese bien de los océanos en las orillas de los lagos en las riberas de los ríos navegables y de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surjan que surtan a las poblaciones lo cual requiere de una ley específica que regule el uso de las mismas por ello mismo se estableció el decreto 126 2000 perdón 126 97 que la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del estado de guatemala existe un acuerdo gubernativo que su reglamento el 432 en 2002 y este otro acuerdo reglamento orgánico interno del ministerio de agricultura les voy a repetir del ministerio de agricultura ganadería y alimentación acuerdo gubernativo 338 2010 esta ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del estado pues se define así como son áreas de reserva territoriales del estado de guatemala las áreas contenidas escúchese bien en la faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos contados a partir de la línea superior de las mareas y 200 metros alrededor de las orillas de los lagos de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde las aguas suertan a la población el ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a todas las áreas territoriales establecidas en el artículo 122 de la constitución política de la república de guatemala las áreas protegidas establecidas como tales por otras leyes o las que se creen en el futuro y que encuentren enclavadas dentro de las áreas territoriales del estado su administración con competirá al ente rector de las mismas creado por las leyes especiales que rigen esta materia las áreas territoriales del estado no se consideran tierras incultas u ociosas cualesquiera que sea su condición imagínense esto establece esto establece el artículo 1 de la del decreto 126 y 97 el ente administrativo artículo 2 el organismo ejecutivo por medio del ministerio de agricultura ganadería y alimentación y a través escúchese bien de la oficina de control de áreas de reserva del estado o cret llevará el control por medio de los registros correspondientes de las áreas de reservas territoriales del estado de guatemala y ejecutará los programas y obras que sean necesarias para el mejor aprovechamiento y desarrollo de las mismas áreas de reservas territoriales más que interesante porque son las áreas de reserva repito áreas de reserva territoriales del estado de guatemala importantísimo artículo 4 prohibiciones los inmuebles situados dentro de las áreas de reserva territorial del estado de guatemala no pueden titularse subletoriamente ni otorgarse en un sufructo a particulares ni en adscripción salvo documentación legalmente constituida estas prohibiciones no afectarán posibles derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley las soluciones las solicitudes provenientes de instituciones gubernamentales deberán regirse por la presente ley y así pues esta diríamos así esta normativa esta ley establece estas funciones con las que vamos a verificar este punto llevar el control por medio de registros correspondientes de las áreas de reserva territoriales y ejecutar programas y obras necesarias para el aprovechamiento de las mismas esto es diríamos así lo que podemos conocer relativamente la Ocret y vamos a continuar con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP este CONAP es más que conocido más que conocido y ustedes lo saben muy bien jóvenes y señoritas que es es el encargado de acuerdo a la ley la ley de áreas protegidas está establecido en el decreto 4 de 189 y sus reformas este decreto también tiene un reglamento establecido en el acuerdo gubernativo 759 y 190 que es la base legal diríamos así del Consejo Nacional de Áreas Protegidas este Consejo Nacional de Áreas Protegidas si ustedes se percatan jóvenes y señoritas nació desde 1989 o sea ya tiene más de 30 años en el ejercicio de sus funciones y se establece en cierta forma por lo establecido o lo instituido en la Constitución Política de 1985 que indica en su artículo 64 64 que declara de interés nacional la conservación protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales reservas los refugios naturales y la fauna y flora que en ellos existan para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos para que protejan la vida silvestre la flora y la fauna del país por lo tanto se crea esta ley de áreas protegidas esta ley de áreas protegidas que es vital para el desarrollo nacional no solamente del agro sino que también de la subsistencia diaria de todas las personas que vivimos en Guatemala mucha gente no comprende la dimensión de las áreas protegidas en Guatemala a como van las cosas por el por la desertificación por lo que es la tala inmoderada de árboles por lo que es la producción inclusive la producción de como se llama esta de la palma de aceite que está extendida en grandes cantidades de tierra jóvenes y señoritas de veras es necesario recuperar el territorio guatemalteco en algún momento determinado de veras hay países que nos pagarían literalmente nos pagarían por tener una reserva de aire pura en Guatemala que era el segundo pulmón el segundo pulmón en latinoamérica yo creo que ahora no somos pero ni el décimo quinto pulmón pero esta ley parte como lo establece de interés nacional solamente no me queda mucho tiempo de veras solamente voy a mencionar algunas situaciones el artículo 1 indica diversidad biológica perdón artículo 1 interés nacional la diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto se declara de interés nacional su conservación por medio de las áreas protegidas debidamente declaradas y administradas existe la creación del sistema guatemalteco de áreas protegidas se crea el sistema guatemalteco de áreas protegidas CIJAP integrado por todas las áreas protegidas e entidades que la administración que la administra cuya organización y características establece esta ley a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación rehabilitación mejoramiento protección de los recursos naturales del país y la diversidad biológica tiene que haber una educación ambiental una coordinación hay objetivos de esta ley vamos a mencionar solamente tres no quiero pasarme demasiado el tiempo los objetivos generales asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos lograr la conservación de la diversidad biológica alcanzar la capacidad de la de una utilización sostenida defender y preservar el patrimonio natural de la nación etcétera jóvenes y señoritas hay tanto tanto de veras que establecer algunas de sus funciones generales están en el artículo 69 solamente voy a confirmarlo atribuciones del CONAP y de allí viene las atribuciones y las atribuciones del CONAP ya lo indicamos algunas de estas son varias más por favor tómenlo en cuenta formular las políticas y estrategias de conservación protección y mejoramiento aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas Sijab aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales aprobar su plan estratégico estratégico institucional aprobar su memoria anual de labores aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de áreas protegidas Sijab mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del Sijab en especial con la Comisión Nacional del Medio Ambiente servir de órgano asesor a la Presidencia de la República y a todas las entidades estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del país en especial dentro de las áreas protegidas imagínense jóvenes y señoritas hay tantas situaciones de veras que hay fines del CONAP organizar, dirigir y desarrollar el sistema guatemalteco de áreas protegidas planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Guatemala coordinar la Administración de los Recursos de Flora y Fauna Silvestre y de la Diversidad Biológica de la Nación por medio de sus respectivos órganos ejecutores jóvenes y señoritas es demasiado amplio lo diríamos así estos este articulado como para poder decir ya conocimos la ley del CONAP no por favor les pido a ustedes que estudien estas leyes que se preparen porque es ahora sí amplio el derecho agrario con relación a estas instituciones a estas instituciones de que son algunas que tienen que ver con el derecho agrario tienen que ver con el área el agro en Guatemala ya verificamos como ya les indique ya verificamos el fondo de tierras ya verificamos la oficina la oficina reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala o CREP ya verificamos el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y por último no vamos a hay que dejar de ver lo que es el registro de información catastral que si ustedes se percatan jóvenes y señoritas lo deje también de último porque es su tarea su tarea para su segunda tarea para este semestre el conocer este registro de información catastral RIC está indicado también sobre los acuerdos sobre los el acuerdo de aspectos socioeconómicos y situación agraria también está indicado allí este registro de información catastral la ley establecida para este registro es el decreto 41 y en 2005 ahí ya lo pueden ubicar la ley del registro de información catastral y su reglamento la parte sustantiva y adjetiva el acuerdo gubernativo 162 en 2009 reglamento de la ley del RIC no vamos a entrar a conocer mayor cosa porque ustedes ya deben de ir teniendo conocimiento del mismo es parte de su estudio entonces ya solamente les quedarían tres leyes diríamos así que consultar que conocer que en este caso sería el la OCRE el fondo de tierras y la ley de áreas protegidas y su reglamento entonces para concluir nuestra clase el día de hoy jóvenes y señoritas las funciones algunas de las funciones de el registro de información catastral RIC establecer y mantener mantener y actualizar el catástrofe nacional registrar y actualizar la información catastral coordinar con el registro de la propiedad y el Instituto Geográfico Nacional autorizar a técnicos y o profesionales egresados de carreras afines a la agrimensura sin mensura esto sí es algo muy importante y esto sí es algo que en el último minuto que nos queda de la clase oficialmente podríamos decir lo que nos más nos tiene que no preocupar interesar el aspecto mismo de que este está este registro de información catastral es el que autoriza autoriza a los técnicos y profesionales ustedes jóvenes del agro ingenieros agrónomos autorizar técnicos y o profesionales egresados de carrera de las carreras afines a la agrimensura entonces aquí es donde tienen que darse donde les dan a conocer los requisitos que tienen que llenar para pues tener acceso a ser técnicos y profesionales egresados perdón a ser técnicos y profesionales autorizados por el registro de información catastral a realizar la agrimensura entonces jóvenes y señoritas es necesario que se conozca esta ley es parte de su tarea de la segunda tarea entonces les pediré por favor que profundicen más en ella por hoy vamos a dar por concluida la clase con las preguntas relativas a la semana número 15 a qué se le denomina instituciones agrarias 2 cuál es la entidad rectora encargada del acceso a la tierra y del desarrollo rural 3 cuál es la entidad autónoma encargada del tema del catastro 4 qué entidad fomenta y conserva el patrimonio natural 5 es la entidad encargada del control y aprovechamiento de las áreas de reserva territorial agradezco mucho la atención prestada hasta su clase jóvenes y señoritas estamos ya diríamos así por concluir nuestro semestre por concluir esta clase les pido jóvenes y señoritas que profundicen en estas leyes les pido que o les indico que nosotros como catedráticos tenemos el derecho de establecer no solamente las preguntas estudio sino que de reactualizar esas preguntas para su examen final desde ya les digo estudien por favor para que puedan mejorar sus notas agradezco mucho la atención prestada a este curso muy buena tarde gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.